Muy bien a todos chavales, segan chavales en un nuevo video, estamos en la segunda batalla de Alamein con el ma... ¿Eso es un tanque? No, vale, con el maus estaba, iba a hacer un gameplay de simulador pero me han quitado el simulador Au, ya están aquí, oye pero que acabo de respawnear por favor, que es esto tío ¿Vo a tener un poco de vida privada o algo? ¿Un poco de intimidad? ¿Qué coño eres? ¿Un T10? ¿Es un T10? Que no me consigue perforar por cierto Estoy harto que juguéis a dos bandas maricas, oye equipo necesito ayuda Oye empezamos bien el puto gameplay eh, joder ¿Ya estoy muerto? No jodas tío, no, 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 mamadas fuera, si es un T10 Son dos T10, son tres, me cago en 10, equipo, 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 necesito mucha ayuda equipo ¡Hostias! Tengo que bajar la cuesta, ahí está Voy a ir a por ti antes, no creo que tengas la head ¿Quieres...? ¿Cómo que intacto? No me vengas con mariconadas de que si esto o que si lo otro, no, no Ahí está ¿Cómo te la cuele? ¿Cómo te la cuele? Colega, ¿cómo te la cuele? Te la cuele A ver, a ver, necesito verte Vale, no se va a pirar, ¿no? Vuelale la oruga, coño Ahí está, tú no te piras maricon Ahí te va la bala Hijo de puta OP de los cojones ¿Qué pasa? Ahora ya no puedes conmigo eh Ahora ya tengo el blindaje suficiente para parar tus mamadas Ahora este tendrá la head y moriré del puto primer disparo, ya verás Voy a inclinar un poco la torreta porque no me la puedo meter Me la metí igualmente, tiene la head Tiene la head ¿No veis que no ha sonado? Que tiene la head Equipo, tíos ¿Qué cojones hacéis? O sea, tengo uno detrás Tengo... Estoy muerto, ya está, morí Ya está, ¿qué esperas? No puedo bajar el cañón, no jodas, tío No puede ser No puedo bajar el cañón Necesito... No, esto no puede ser, tío ¿Qué hacen estos dos? ¿Qué están haciendo esos dos? O sea ¿Qué harán? ¿Cuál será la razón de su existencia? Es que ya no lo entiendo, tío, de verdad Puta head de los cojones, tío ¿En serio se atasca esto? Si es que soy más grande que la casa, tío Ahí, ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Pero vamos a ver, oye Hay un límite, ¿eh? ¿Cómo que intacto? Ay, Dios mío Voy a darle un poco escorado esto, tío Oruga Le va a volar la oruga, tío De aquí no se va Le tengo que volar la oruga Cuidado con los donde disparas, tío Creo que se le ha volado ya Algo así Vale, ahora te va a pegar el tiro ahí Oye, tío Hay unos límites Creo que te estás calentando, ¿eh? ¿Cuánto tiene el IS-4? Más que el T-10 no tiene Joder Ayuda a matar al enemigo Yo es que flipo, tío O sea Mira dónde le estoy dando En serio Dándole aquí No le perforo Qué huevos tienen, ¿eh? No le voy a perforar, madre de Dios Un huevo no le voy a perforar Ahora saldrá, no sé Alguien más De la mugre La verdad que sí Que va a salir alguien más Para joderme la vida Fijo Fijo, hay uno aquí Ya verás cómo hay uno aquí Campeando cualquier cosa Hálo Ahí hay algo Esto está vivo No parece No está vivo Más Queda algo más Está muerto, está muerto Está muerto Está muerto, coño Eso no está muerto No sé qué coño es eso, tío ¿Qué es? ¿Un T-10? Tiene pinta de T-10 por esa forma O IS-4 Madre de Dios Ha rebotado la plancha, ¿eh? Ya está Otra vez medio planeta muerto Me han roto Me han roto la recámara del cañón de 75 Qué huevos ¿Se puede romper esa pieza? Sí, 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 se puede romper Joder, me han dado huevos A ver Vamos a intentar No voy a avanzar todavía Porque ese es él, ¿no? Vale, perfecto Ahora sí, ahora sí Vamos a ir girando el cañón Vamos a hacer así Vamos a hacer asado Y tú vas a volar Estaba muerto ya, tío ¿Y por qué le estás disparando si está muerto? Joder, no me hagas creer cosas que no son Me cago en tu madre, tío Por lo que tardo en recargar este cañón de mierda ¿Y por qué no tengo piezas todavía para arreglar? Lo tengo de stock, evidentemente Es que Es que Tela Le está disparando Un M16 a un T10, ¿eh? Qué huevos tiene Hay gente que le echa huevos en la vida, ¿eh? Sí, se creía que se iba a hacer la penta o algo Me cago en tu vida, T10 de los cojones Tú me vas a tener a tiro eso Vamos a hacer aquí un tiralla floja con este hombre Sí, 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 sí Lo quieres hacer Echa para atrás Ahí se aprovecha, se aprovecha Se ha cargado al T10 con la artillería Madre de Dios El M16 No, hay otro Hay otro A ver, ¿el del coelian qué? ¿Nació idiota o qué? Ahora ya no tienes escudo Fuera Agón tu madre Recárgame Va a ser mejor tirarle a la torreta Que a esto, ¿sabes? Con la tontería Tú sabes el blindaje que tiene la torreta frontal El T10 Que parece que tiene capas Parece un Okumen, ¿sabes? Esto es aglomerado Esto es Okumen Esto es Chapa Hueca Aquí hay unos clavillos Es una cosa muy rara Vale, ya está arreglado esto Pues me voy ¿Quién? ¿Tú? No ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Contra qué vamos? ¿Contra rusos? No hay nada, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué apoyo necesitas? ¿Dónde? Está mirando a un lado No sé qué coño hace Si no hay gente ¿Qué apoyo pide? Si es que no hay gente No sé, tío Bueno, pues él sabrá Vamos para subarse ¿Quién queda? Todo el maldito equipo enemigo Hay un tío Que siempre me lo encuentro Jugando con un T10 En Tier 5, tío Siempre me lo encontraba Siempre Y siempre me mataba Ahora le estoy matando yo Siempre a él Solo sabía jugar Porque tenía el T10 Es que no Es que el T10 Es un ataque Que no necesitas saber jugar Para usarlo, tío Es que Es que no ¿Qué disparas? ¡Ostras! 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 ¡No! Tengo que derribarlo Tengo que derribarlo Con el de 70 Se me ha puesto los huevos Dios, es que es muy lento El... Por la casa A ver, a ver, a ver ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Lo intentamos? No, es mucha locura Vamos a probarlo Con el de 75 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Lol! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Ya era hora! ¡Primer avión! ¡Coño! ¡Primer tiro! ¡Primer avión! ¡No jodas! ¡Madre de Dios! ¡Qué pasada! Me encanta el mouse Es una burrada Esa maldita bala Que es un puto Mísil buscador de calor ¡Joder! ¡Sí, señor! El tío estará flipando El tío estará flipando Cago en todo, tío Eso sí Cuando aprenda a apuntar Con el mouse No daré ni una Pero de momento Cojonudo, ¿eh? De momento todo bien Creo que había un E100 En la partida Si mal no recuerdo Había un E100 Míralo, aquí está Hay un E100 Saber cuánto habrá pagado Para tener el E100, ¿eh? Tela Habrá pagado lo suyo Oye, pero ¿por qué? Estamos perdiendo a Oye Pero ¿por qué? ¡Joder! Tira para atrás Vamos hacia otra vez A saber qué será No, no es ligero Porque sabemos que son rusos El SB2 Es que este es el problema Tú vas a realistas tanques Y te encuentras Reverendas mierdas volantes Mira, ese lleva un B57 Ese está muy bien Toma Vale, es un tanque medio Tiene que ser T54 por WOS El Coelian no le va a poder matar Eso está clarísimo ¿Lo ves? Ya la ha callado el Coelian Si es que lo he dicho El proceso de girar esto Cuesta un poco, ¿sabes? Es como el café Molido a mano Te lleva más tiempo Porque está más rico Pues esto igual Girada a mano ¿Habéis visto la rosca que tiene, no? El artillero para girar Que tiene ahí como Un volante Que conecta con una rosquilla Ahí abajo Pues tela Para mover esto Había que estar cachas, eh Acabo de ver un PT Aquí abajo Acabo de ver un PT Debajo del puente ¿Puede ser una alucinación? ¿O lo he visto? ¿O era mi sombra? Ostras Pues no me he enterado, eh ¿Era un PT? ¿Seguro? Lol Que estoy emparanoíao Que juro haber visto algo nadando Ay, Dios mío En cuanto acabe esta partida Voy a ver el vídeo, tío O sea, juro haber Haber visto algo Hostias Que estoy emparanoíao Que he visto algo, tío ¿No había nada? Mira, ¿lo veis como era un T-54? Se va bajando el cañón Que lleva su tiempo Baja el cañón de esta mierda ¡Quieto! Gira Respaunea Respaunea Ahí está Bueno, pues no respawnees Da igual Le tengo ¿Es el del M-16 otra vez? No Hay que ser americano Porque tiene dos de 12 Dios Vale, relax Que caliente Voy a intentar colarme No, no choques Entra en la mierda esta Coloque ¿El círculo este lo han arreglado? Sigue mal pintado Sigue mal pintado ¿Ves como te tienes que pegar más a la iglesia? ¿Es donde me he tenido que meter? No jodas que me va a caer un bombazo Creo que me va a caer un bombazo Esto no puede girar sobre su eje Es imposible que semejante cosa gire sobre su eje Hay que probarlo otra vez Es un P-47 Ostras Me va a caer a mí por huevos A ver Voy a dejar el cañón a medio subir Me va a caer a mí y se va a morir Se mata Se ha matado Pues hasta luego P-63 Premium ¿Qué te esperabas de un Premium? ¿Qué te esperabas de un Premium? ¿Por qué todos los Premium son tan malos, tío? Yo tengo algunos Premium Y se me dan bien, tío Pero es que es ver un Premium Y ver que es inútil, tío O sea No sé Imagínate Yo qué sé No sé, tío El Jack-3 Premium Que hay que pagar Me parece que 40 pavos Para tenerlo No se puede ni conseguir Por alguien la siquiera Eh... Y ver a esa gente Siendo tan mala Con un Jack-3 Es que me reconcome por dentro Digo Pero cómo puede ser tan puñeteramente malo, tío No, tío Hola Hola Baja el cañón Baja el cañón ¡Me ha matado tripulación! Por favor, tío Baja el puto cañón Bájalo Bájalo Ahí lo tienes Ahí está Muy bien Ahora estoy completamente de lava Al siguiente Vamos a echar para adelante No tengo piezas Recuerdo A los señores pasajeros Del vuelo Baja el cañón Baja el cañón Ahí está ¿Cómo que intacto? No puede ser Ay, Dios mío Píllalo Muy bien hecho Muy bien casillas Ahí estamos Vamos que tú puedes Confío en ti Gira Por favor Ahí está Otro Siguiente Siguiente ¿Dónde está? A ver Ya estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué enemigos hay aquí? En este En estos lares En estos Le han sacado incendio Por la parte de atrás Al Panther 2 Porque me sugiere Que haya uno a mi derecha Me sugieren No, no estoy seguro Pero me sugieren Sí, sí, sí Y creo que es americano Para poder A poder ser Hola ¿Estás ahí? Tiene que estar ahí Está, ¿no? ¿No? Sí A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi puntero? Ahí O sea, está aquí Joder Pues sí que está chungo De ver No, oye Por favor En serio O sea, mira Mira qué mierda De esto Tanto Tanto para esto Joder, por favor Tío Deja de absorberme El tanque Para esa dirección Gracias No, no Tío, puede estar Puede estar más escondido Sube la cuesta Baja Coge velocidad Y lo han matado Me cago en todo Media hora buscándolo Para que lo mate No puede ser ¿Dónde está el enemigo? Tío O sea, es que llevo buscando tanques toda la partida Y no encuentro Aquí hay uno Gracias Dime que no está muerto Dime que solo es un incendio ¡Bien! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Cuánto llevamos de partida? Mira, un 15 minutos Oscando un tanque Tú lo puedes ver normal Madre de Dios Tío Es que Es que Es que ya me estoy cansando Tío ¿Y ese 2? Estoy en undertier Tengo que estar en undertier Gira Gira Tengo que darle al freno Para que gire Es flipante ¿Cómo puede ser que el mouse No eche una oruga Para atrás y la otra Para adelante? ¿Tú sabes lo rápido Que sería si hiciese eso? Dios Vale, ahí hay un T10 Creo que el M60 lo ha visto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! 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 ¿En serio? ¿En serio? O sea Yo ya sé que no le iba a perforar Pero por lo menos la oruga Tenía que caer Ricochet ¡Me cago en Ross! Tiene la head Se acabó Yo estoy muerto No puede ser No puede ser Hasta luego Dispares a mí Dispara al M60 Que te está matando Tú puedes revivir Nadie No creo que nadie Te fuerza ni nada Ese está muerto, ¿no? A ver si el T10 se anima Toma, hostión ¡No le he hecho nada! ¡Qué huevos! ¿Cómo que no le he hecho nada? No puede ser Le voy a dar así la torta Un poquito de lado M60, ayúdame ¡Bien! Muchas gracias, M60 Cago en el T10 De los cojones ¡Gira! Por favor Mira No es que no sea rápido Ni lento ni tal Pero es que no puede girar Es un tren No gira ¿Qué coño estaban pensando Cuando diseñaron este tanque, tío? Mira, ahí hay otro ¡Gira! Gracias ¿Eso está vivo? ¿Vivo? ¿Sí? ¿Sí? No Yo qué sé, tío Es que no sé ya Hago 20 comprobaciones Porque nunca está nadie vivo Y todos vivos Y muertos Y no hay nadie muerto Y todos vivos Y todos muertos Y no sé En fin Era un T54 Según tengo entendido Sería el 51 O el 49 Una de dos Por la torreta No sé diferenciar Al del 49 Del 51 Creo que no hay diferencias Simplemente que tiene la G Al del 51 Alguna diferencia habrá Pero Lo que es así Ver un T54 No le diferencia Vale Aquí Deja la torreta bloqueada Bloquea la torreta Gira Ahí está Como mola Porque puedes conducir Ves que tengo el cañón ahí Ves Giro el tanque Y parece que tengo el cañón roto Y creo que hay uno aquí Ahí Si Dios me quiere ayudar Ya Claro Eso Nada más ¿No? ¿Quieres girar? Ahí te va Sigue, sigue Vas a morir Sigue, sigue, sigue Sigue ahí ¿Cómo que objetivo intacto? No sé si echarme incluso Para atrás Fíjate lo que te digo Porque capaz me pega Un tiro de G Y lloro Voy a echar para adelante Que es distinto Muere Coño ¿Ese de qué era? Ese tanque es del 47 ¿No? No O sí No, 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 no Es del 49 Eso es del 49 Según te he entendido Es del 49 O del 51 Es que no sé No sé diferenciar esos dos Lo he dicho Pero no era del 47 El del 47 Tiene la torreta distinta No sé cómo explicarlo La tiene más chata No tiene ese rectángulo Encajado en el cañón No sé Es distinta Pero el 49 Y el 51 No los distingue Una mierda A mí me da igual Porque yo los veo Y me recorre el terror Las venas ¿Sabes? Porque cualquier bala Que tenga ya ¡Po! One shot Vamos a perder Pero es que Mira O sea Me la come de unos extremos Que no es normal Lo de perder ahora mismo Aquí no hay ni Cristo ¿No? Ha muerto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te ha dado? Bueno Un IS-3 ¿Pero dónde? ¿Dónde, tío? Ah De ahí ¡Hola! ¡Adiós! Esto está perdido Pero me la come Bien ¡Ay! ... Veem